Mira, mira, viste ahí en la esquina de Deion Pritt, está Julian Jackson, una leyenda, una leyenda del boxeo mundial, que bueno, saber que este hombre está aquí, en la República Dominicana, de Islas Vírgenes, ¿verdad? Sí, Islas Vírgenes, Deion Pritt, entrenado por Julian Jackson y manejado por Adlan Fonsi Donastroy, ese es el senador de Islas Vírgenes. Qué bien. Bueno, vamos para el primer round, este Pritt, pantalones amarillos, espalda a sus televisores, el dominicano Santiller, José Santiller, pantalones blancos, rayas rojas. Bueno, aparentemente este Santiller es hermano de la tercera pelea, ¿verdad? De Luis. Tiene los mismos apellidos. Es un... Pelean igualitos. Sí, no, es un apellido que abunda mucho en Santiago, de los caballeros. Sí. Ese apellido es de... de los caballeros. Bueno, donde más yo lo he escuchado, incluso allá hay un periodista muy famoso, murió, un gran amigo mío, Domingo Santiller, que fue miembro del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, los Santiller yo los conozco más en la parte norte, aquí. Ok. O sea, no es que es un apellido natural de la República Dominicana, pero sí los Santiller que yo conozco aquí son de Santiago. Parece que es muy novato este muchacho, Deion Pruitt. Está abriendo camino en el museo. Ahora está en buenas manos. Sí. Jackson. Y si está en las manos de Julian Jackson, entiendo yo que hay que velar esa mano derecha. Bueno, ¿qué pegada tenía? ¿Qué pegada? No recuerdo esas peleas con Gerard McLellan. Bye, Gerard McMillan. No, y estuvo en los más altos esos años. Gerard McLellan le ganó dos veces a Julian Jackson. Sin embargo, mira a Julian Jackson donde lo tenemos aquí de frente. Y Gerard McLellan, lamentablemente, su carrera terminó baratosamente. ¿Cuándo peleó con Nigel Bain, ¿no? Exactamente. Ah, qué pelea. Bueno, mira, parece que estos muchachos están abriéndose espacios en el mundo del boxeo. Mira, hoy hay una pelea femenina interesante. Gina Gagliotti. Gina Gagliotti contra Diana Collado, una veterana. Él le llegó bien ahí, el dominicano Santiller, a Pruitt. El Jack de Pruitt. Ahí tuvimos a nuestro gran amigo. Yo le digo Chimbolín. A mí me gusta decirle Chimbolín. Chimbolín, el esposo de Diana Collado. ¡Ey! A la lona, el dominicano. Y vamos a ver. Parece que esto va a concluir aquí. Le están contando. Bueno, no, acá va a decretar el referí Oscar Peña. Y usted lo vio a través de ED2 Timebox. Directamente desde el Polideportivo Lucio Lapión de Higüey. Empresa Sansur Boxing Promotion. Tool Boxing Promotion. La Basílica. La Basílica de Higüey. La histórica Basílica de Higüey. Háblame de eso. Bueno, tú sabes que deportistas, entre ellos bochadores. Esto es un lugar emblemático, Elvin, donde todo el que logra algo viene a darle gracia a la vida y a darle gracia aquí. Entonces, ¿qué te digo? Hay muchas historias, muchas leyendas. Repito. Se conoce básicamente porque cuando tú logras algo, por ejemplo, tú eres bochador. Te haces campeón mundial. Tú vienes a Higüey a darle las gracias a Dios a través de la Virgen de Alta Gracia. Tú sabes que yo como periodista, una de mis grandes satisfacciones fue que... Yo trabajaba para el hermano canal Teliantillas. Yo ahora fui editor deportivo. Y un muchacho que vivía en Alemania, sufría de cáncer. Y él se sanó. Vivía en Alemania. Y vino aquí y le dijo que él quería darle las gracias y quería que Teliantillas, pues, cubriera eso. Y yo recuerdo que yo hice el recorrido con él. Ok. Sí, una de mis grandes satisfacciones. Sí, sí, sí. Excelente anécdota, Franklin. Y es un lugar espectacular. A ver, no. Bueno, todos los 24 de enero, inclusive el presidente viene. Espectacular de día y de noche. Señor. Bueno, Quinito Méndez tiene una canción que dice... Él habla de todo lo que tienen los pueblos cuando se refiere a Higüey. La Basílica. Ok. En Higüey. Bueno, este es el momento cuando... Parte de los momentos más importantes de este combate que acaba de finalizar. Lo más que recuerdo de Quinito Méndez es el loco soy yo. Señoras y señores, damas y caballeros, a los dos minutos cuarenta y un segundos del primer round, el referí, Oscar Peña, detiene el combate, ganador por knockout de los Estados Unidos de Norteamérica, Dion Pruid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!